Saludos y bienvenidos sean todos ustedes, en los comentarios hoy, Luis García de la Nación, Cristian Martiloli. Señor Martiloli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Señor Martiloli, mucha gente demerita la parte defensiva, pero para poder aspirar a ser campeón, o ganar un partido, sea cual sea, uno debe partir de atrás para adelante, fundamental de la defensa. La entrada es majestuosa, no cabe nadie, la gente está enloquecida. Ahora sí, agárrense toquios de las manos, porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Esto termina en gol seguro! ¡Qué disparo sacó desde esa distancia! La pelota pasó cerca, muy cerca a la portería. Era imposible para el portero llegar ahí. Ruga. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Lo acompañan tres en el área. ¡Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área! ¡Impacto de cabeza! ¡El balón está lento de loco! ¡Gol! 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 ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda, puede venir el centro! ¡Esta es muy buena! ¡Bien así se hace! ¡Ese gol del empate llegó en el momento más oportuno, aunque claro, no hay tal cosa como un mal momento para notar. Este tipo no necesita ningún pretexto para pegarle a gol. ¡Vaya feo! ¡Justo su especialidad! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda, puede venir el centro! ¡Allá va! ¡Será tiro libre! ¡Esta puede ser! ¡Nodo más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! ¡Sus fanáticos están! ¡Saque inicial comienza en los segundos 45 minutos! ¡Ojalá que alguien se lleve el triunfo! ¡El partido está sabroso por momentos y parece que viene lo mejor! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Caramba! ¡Qué capacidad de recuperación del equipo! ¡Después de ir perdiendo por un gol, se recuperaron de forma increíble y ahora están a la cabeza! ¡Ruga! ¡Ahí va una buena bola! ¡Tiro! ¡Se le escapó el balón, pero el defensa estuvo increíble! ¡Lo tira de cabeza! ¡La oportunidad se escapa por la línea final! Esta forma de rematar de primera intención son buenos intentos porque agarras mal parada a toda defensa, inclusive al portero. Todos pensaron que iba a acomodarse la pelota, no lo pensó dos veces y por poco sorprende a todos. ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Entra del área! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Se viene la anotación! ¡Sólo quedan 15 minutos de partido! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡La pelota pasa por arriba de la portería! ¡El golpeo que hizo fue realmente espantoso! ¡Falló el gol que emparejó! ¡Horía el encuentro! ¡Manuel Mariaca! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Se viene la anotación! ¡El portero la despeja! ¡Ojo con esta! ¡Se mete al área! ¡Uy! ¡Qué cerca se quedaron por poco! ¡Entra la pelota en el palo izquierdo! ¡Este tipo señor Martinoli sin duda se apresuró a sacar el disparo! ¡Pudo haberse acomodado bien! ¡Incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarlo! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Ahí está el impacto! ¡El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina! ¡Qué momento! ¡No pueden desperdiciar este tiro de esquina! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Tiene a dos en el área! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Se viene la anotación! ¡La pelota le cayó como regalo! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Ahora están arriba por dos! ¡Ahora están arriba por dos! ¡Todo el crédito para el delantero! ¡Bueno! ¡Y la defensiva! Intenta anotar El guardameta sin problemas Suena el pitido final Se acabó el partido Hoy sí que se esforzaron al máximo Por conseguir la victoria Susa Susa